¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video más para este canal. Les traigo una figura más aquí en el canal del panadero con el pan. Vamos a hacer unas riquísimas orejas. Es una variedad de la masa de bizcocho. Ya hemos subido anteriormente diferentes figuras de la masa de bizcocho. Aquí les voy a estar dejando abajito el enlace para que vayan a ver cómo se hace esa masa. Ya que aquí solo vamos a hacer la figura. La masa ya la hicimos anteriormente así que pueden ir a verla antes de ver este video. Y después tratar de hacer todas las figuras que estamos haciendo aquí en el canal. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar su like. Y un comentario de qué tipo de receta quieren próximamente aquí en el canal. Así que sin más que decir, ¡vamos con la figura de bizcocho! Bueno amigos, vamos a hacer una figura más de la masa de bizcocho. Aquí tenemos masa de bizcocho. Esta receta ya la subimos anteriormente en el canal. La pueden encontrar aquí en las recetas del canal del panadero con el pan. O también les voy a estar dejando el enlace aquí abajito para que vayan a ver cómo se hace esta masa. O también se los pongo aquí arribita para que vayan y aprendan a hacer este tipo de masa. Es muy fácil, la pueden hacer a mano también. Ya saben, media hora de amasado y listo. Nos debe de quedar una textura como siempre se los he enseñado así. Ligado o refinado. Y estas figuras que les voy a enseñar a hacer son una variedad de la masa de bizcocho. Lo único que tenemos que hacer es pesar cada una de nuestras bolitas del mismo gramaje. Si ustedes no tienen una báscula o una pesa, pueden hacerlo al tarteo. Yo lo voy a ir pesando porque aquí se pesan todos los panes que hacemos para que nos salga del mismo gramaje. Vamos a hacer esto nada más. Lo único que vamos a hacer es pesar nuestras bolitas. Y a continuación lo vamos a bolear. Lo vamos a bolear. Y lo vamos a ir colocando en nuestra charola. Este va a ser un video rápido ya que es una figura muy sencilla de hacer. Pero que también les puede servir a ustedes para que tengan un repertorio de diferentes figuras de la masa de bizcocho. Ahí lo están observando. Ya boleamos bastantes de estas, de estas pelotitas. Lo único que vamos a hacer ahorita es dejarlas reposar para que se suelten un poco. Las vamos a dejar reposar unos 15 minutitos. Y ya vamos a hacer la figurita. Ya estando boleadas, reposamos y listo. Ahí está para que lo vean y intenten hacerlas ustedes en su casa. Por lo general la mayoría de los panes que son de esta masa se deja reposar antes de hacer la figura. Para que no se nos complique el hormado. Así que nos vemos en unos 15 minutitos de que ya esté listo la masita para hacer la figura. Bueno amigos ya está listo nuestro pancito ya reposó aproximadamente 15 minutitos. Vean ya empieza a leudar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la figurita que es muy fácil. Vamos a hacer un pequeño churrito. De esta manera. No muy largo para que no se nos pegue en lo que va a ser en la charola. Así que vamos a tratar de hacerlo aproximadamente como de unos 30 centímetros. El churrito, esta masa peso 40 gramos por si lo quieren hacer igual ustedes. O si lo quieren hacer más grande pues solo van a incrementar el gramaje. Vamos a agarrarlo así y lo vamos a cerrar de esta manera. Ya está ya tenemos nuestras riquísimas orejitas de la masa de bizcocho. Próximamente vamos a hacer orejitas de la masa de pasto jaldre. Pero vamos a ir paso a paso, poco a poquito. Esta es una receta rápida. O una figura rápida que ustedes pueden hacer para ir incrementando. Sus figuritas de la masa de bizcocho. Así de sencillo se hacen estas riquísimas orejitas. Veanlo nada más. Vamos a hacer un churrito. Así como lo están viendo ustedes. Y vamos a cerrar. Ya saben si son nuevos por aquí no olviden suscribirse. Y déjenme un comentario aquí abajo de si les gusta este tipo de contenido para seguir subiendo muchas más recetas a este subcanal del panadero con el pan. Una vez más les voy a enseñar como se hace. Hacemos un pequeño churrito de esta manera. Y lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar y listo. Eso es todo. Parece muy compleja la figura pero no lo es. Y vamos a ponerla así. Ya que está así de esta manera lo vamos a barnizar con un poquito de huevito con agua o con leche. ¿Por qué lo barnizamos ahorita? Porque ya leudado a la hora de barnizarlo se tiende a bajar un poco el pan. Por eso lo barnizo de una vez. También se puede barnizar ya leudado pero se baja. Así que vamos a barnizarla ahorita. Y ya le vamos a poner lo que va a ser el manjar. Porque estas van a ser de manjar. Bueno nos vamos a una hora aproximado de fermentación. Si ustedes tienen una fermentadora o lo pueden tapar con un pequeño nailito. Sin problema fermenta bien. Y en una hora nos vemos para ya terminar el decorado y llevarlas al horno. ¡Vámonos! Bueno amigos como ven ya pasó una hora desde que hicimos nuestras orejitas. Vean así deben de inflar de bonito. Aproximadamente una hora de fermentación. Ya dependiendo del clima en donde ustedes estén viviendo puede durar un poquito más. Pero así es como deben de quedar. Ya vieron que nosotros ya barnizamos estas orejitas. Entonces ya no es necesario volverlas a barnizar. Lo único que vamos a hacer ahorita es ponerle su manjar. Pueden ocupar lo que es el manjar que ya viene preparado así en manga. O también pueden hacer su manjar casero. Aquí en el canal ya subimos una receta de manjar casero. Se las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción del canal. Por si quieren ustedes hacer su propio manjar. O también les va a estar saliendo la receta aquí arribita. Para que vayan a ver cómo se hace el manjar casero. Y puedan ocuparlo en todos sus panes que hagan en sus casas. Así de sencillo es esto. Se le pone sus líneas de manjar a todas las orejitas. Para que nos queden muy 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 bonitas. Véanlo así de fácil. Así de sencillo. Se van a llevar al horno a una temperatura de 160 grados. Por un tiempo de 15 minutos. O así como lo van a ver ustedes en el video. Ahorita les muestro. Como deben de quedar estas orejitas. Nos vemos en unos 15 minutos. De que ya estén horneados. Estos riquísimos panes. Variedad de la masa de bizcocho. No se olviden. Vámonos. Bueno amigos ya salieron nuestras orejitas del horno. Vean nada más como deben de quedar. Así deben de quedar de bonitas. Tanto de arriba como de abajo. Cuidando que no se nos vayan a quemar. Si gustan lo pueden hornear en el horno de la estufa también. 200 grados. A un tiempo de 20 minutitos. O hasta que les quede así como lo están viendo ustedes. Pueden ponerle una pequeña charola a su estufa. Para que no se les vaya a quemar su pan. O también para que no solo vaya a coser de abajo. Sino que también cosa uniformemente. Ahí está una nueva variedad de la masa de bizcocho. Para que vean. Que si se pueden hacer diferentes figuras de una misma masa. Aquí abajo les voy a estar dejando también. Los enlaces de las demás figuras que hemos estado subiendo aquí en el canal. De la misma masa. Ya hicimos moños. Y también hicimos nidos. Y aquí están viendo ya las orejitas. Unas orejitas muy muy ricas. Y muy fáciles de hacer. Para que lo intenten hacer ustedes en su casa. Para que vean que si se puede. Muy sencillo. Bueno amigos. Esto ha sido todo por el video. Ya saben. Si son nuevos por aquí. No olviden suscribirse. Compartan el video. Para seguirle llegando a mucho más personas. No olvides dejar tu like. Y déjame un comentario aquí abajito. De que tipo de receta quieres. Próximamente aquí en el canal. Estos fueron orejitas. Una variedad de la masa de bizcocho. Otra figura más de la masa de bizcocho. Para que tengan diferentes figuras. Vamos a estar subiendo mucho más figuras. Así que si les gusta este tipo de videos. Pues déjenme su like. Y un comentario aquí abajito. Ya saben gente. No se olviden. Este es el canal del panadero con el pan. Nos vemos en el próximo video. ¡BAM!